La congresista María Elvira Salazar ofreció hoy una conferencia de prensa para dar detalles de su proyecto de ley Dignidad, un plan histórico de reforma migratoria. Somos una nación de leyes, por eso tenemos que tener una frontera que se respete. También somos una nación de segundas oportunidades. Por eso una vez que la frontera esté asegurada vamos a ofrecerle dignidad a aquellos que viven entre nosotros. El proyecto de legislación busca detener la inmigración ilegal, proporcionar una solución digna para indocumentados que viven en Estados Unidos y fortalecer la fuerza laboral y economía norteamericana.